Bienvenidos a este video donde abordaremos el tema Bacillus gran-negativo no enterobacterias. Dentro de los objetivos tenemos describir las características morfológicas, estructurales y fisiológicas de las bacterias en estudio, explicar los mecanismos de patogenicidad de las bacterias en estudio, conocer las entidades clínicas producidas, citar los métodos de laboratorio para el diagnóstico de las infecciones y su interpretación. Vamos a revisar únicamente vibrio y pseudomonas, el otro género, ustedes lo podrán revisar en la conferencia que está cargada en la plataforma. Estos son Bacillus gran-negativo no fermentados, es decir, cuando nosotros realizamos la atención de gran, vamos a revisar nuestro examen al microscopio directo y vamos a apreciar que estos microorganismos adquieren una coloración de color rojo. Los vibrios son una de las bacterias más frecuentes en la agua de superficie de todo el mundo. Estos tienen como hábitat el agua salada, el agua dulce y la superficie de moluscos bivarpos. Estos son Bacillus aerobios curvos, tienen la forma de una coma, estos son móviles ya que ellos están dotados de un flagelo polar. Generalmente estos están asociados principalmente a infecciones gastrointestinales. Pero podríamos encontrar cierto tipo de afectaciones extraintestinales como es la colesititis, otitis, celulitis, afectación en tejido blando y la sexis. Este, como ya les había mencionado, es un microorganismo que tiene en uno de sus polos un flagelo, o sea que este se podría clasificar como monótrico. Este flagelo se confiere movilidad y este es el que le permite la adherencia o contribuye a la adherencia en el epitelio de la mucosa intestinal. Este produce colonias convexas y redondas y crece en agar, diosulfato, citrato, bilisacarosa, donde las colonias adoptan o adquieren esta coloración amarillenta, siendo su fondo de un tono verde oscuro. Estos son oxidasa positivo, producen, reducen nitratos a nitritos, son catalasa negativo y estos tienen la capacidad de multiplicarse en un pH muy alto. Además de esto, ellos son a lo tolerante, es decir que ellos se pueden adaptar en ambientes de alta salinidad. Con respecto a la estructura antigénica y clasificación, muchos vibrios comparten un solo antígeno H flagelar, termolabio, es decir que este se destruye al alcanzar una temperatura más o menos elevada. Vibrio cólera tiene polisacaridos O, que estos le confieren una especificidad serológica, existiendo aproximadamente 206 grupos de antígeno O. La cepa O1 y la O139 son las que están asociadas al cólera característico, pero las cepas NO1 y NO139 producen una enfermedad diarréica un poco más leve, similar al cólera. Acá tenemos un cuadro donde encontramos los microorganismos que tienen una mayor importancia médica por el hecho de que estos son los que están ligados a enfermedades en el ser humano. Y podemos apreciar los serogrupos O1 y O139 que son los causantes del cólera epidémico y pandémico. En cambio, vibrio para hemolíticos está asociado a cuadros como una gastroenteritis y también se podría asociar a infecciones extraintestinales. Con respecto a los determinantes de patogenicidad, el protagonista acá va a ser la enterotoxina termolable. Esta penetra al hospedador a través de los alimentos o bebidas contaminadas. Vibrio invade la mucosa intestinal y se adhiere a las microvellosidades en borde del cepillo de las células epiteliales intestinales. Este produce esta enterotoxina que tiene un peso molecular de 84.000. Esta enterotoxina se subdivide en dos subunidades. Unidad A, conocida como tóxica, y la subunidad B, conocida como fijadora. La subunidad A se va a degradar hasta formar dos polipéctidos, A1 y A2. En cambio, la subunidad B, posee cinco polipéctidos idénticos que se unen rápidamente a la toxina, que unen, perdón, rápidamente a la toxina con las moléculas del cangliócido que está localizada en la membrana celular. Esta molécula no solamente la encontramos a nivel del tracto intestinal, la podemos encontrar en otras células de nuestro cuerpo. Ahora vamos a explicar el efecto de la toxina colérica sobre las células del intestino delgado. Cuando la bacteria llega a la mucosa intestinal, esta se adhiere a la mucosa por ayuda de su flagelo y además ella determina que está en este ambiente o en este sitio a través de proteínas transmembranas que le permiten verificar cambios en el pH y cambios de osmolaridad. Cuando ella determina que está en la luz del intestino delgado, activa genes que llevan a la reproducción de esta y a su vez a la producción de la toxina del cólera, ya que el intestino delgado es el ambiente ideal para su reproducción. Como ya habíamos mencionado, esta toxina está constituida por cinco subunidades B fijadora y dos subunidades A tóxicas. Entonces tenemos que las subunidades B fijadoras se van a unir al receptor GM1 gangliócido que se encuentra en las células del epitelio intestinal. Una vez que esta se une a este receptor, esta penetra por endocitosis hacia el citoplasma de la célula y esta llega de forma retrógrada al retículo endoplasmático. Una vez acá se da la disociación de las dos subunidades, es decir, la subunidad A tóxica y la subunidad B fijadora, que ya llevó a cabo su efecto. La liberación de la subunidad A del retículo endoplasmático hacia el citoplasma permite que ésta pueda ser activada a través del factor de ribosilación ADP6. Luego de que ésta ha sido activada, ésta se va a unir con proteínas G heterotriméricas y de esta manera ellas activan al adenil ciclasa y ésta tiene la capacidad de transformar adenosiltrinfofato o ATP en AMP o adenosilmonofofato cíclico. Esto va a generar un incremento de las concentraciones de AMP cíclico y éste va a provocar un cambio a nivel de los distintos canales iónicos y éstos lo que van a realizar es la apertura de sus canales permitiendo la salida de distintos electrolitos como es el cloro, bicarbonato, potasio, sodio y agua. Y ésto clínicamente se va a manifestar como un cuadro de diarrea. Acá pueden apreciar un link de un video donde pueden revisar el efecto de la toxina del cólera. En cuanto a la patogenia, en condiciones naturales, vibrio cólera es patógeno sólo para el hombre. Se dice de que una persona con acidez gástica normal tiene que ingerir aproximadamente 10 mil millones o más de vibrio para poder infectarse, siempre y cuando el vehículo sea el agua. Cuando el vehículo es el alimento, se necesitan una menor cantidad de bacterias, de 100 hasta 10 mil bacterias. Esto debido a la capacidad amortiguadora que tiene el alimento. Ya que cuando el vehículo es el agua, los microorganismos son susceptibles al ácido. Por tanto, todo fármaco o cualquier alteración que pueda afectar la acidez gástrica, hace a una persona más susceptible este tipo de infección. Un ejemplo de fármaco podrían ser los inhibidores de la bomba de potón. Esta no es una infección invasiva porque si ustedes logran apreciar el mecanismo de daño que ella genera en la mucosa, no genera inflamación, no genera necrosis del tejido. Ella lo que genera es un desequilibrio hidroelectrolítico mediante el cambio que se da en las compuertas de salida de estos electrolitos desde el espacio intracelular. Estas bacterias no llegan al torrente sanguíneo y se adhieren a las microbiosidades en borde de cepillo de las células epiteliales. Estas permanecen únicamente en el tubo digestivo. Con respecto a la clínica, generalmente el periodo de incubación va de 1 a 4 días y este va a depender mucho del tamaño del inóculo ingerido. Generalmente el cuadro tiende a ser asintomático cuando estamos ante la especie de vibrio cólera. En cambio, el biotipo, el TOR, generalmente el 75% de los pacientes afectados por esto van a presentar un cuadro leve que puede ser incluso asintomático. El cuadro característico, este se establece de manera brusca. Vamos a ver una persona con náuseas, con vómitos, diarrea abundante, cólicos abdominales y lo característico es la apariencia macroscópica de la diarrea que es en agua de arroz. Existen también características en las heces como es la presencia de moco. Podemos encontrar incluso al examen microscópico células epiteliales, un gran número de vibrios y lo que predomina o lo que tiene una mayor relevancia es esto, la pérdida de líquidos y electrolíticos porque ésta se va a dar de manera rápida y esto puede conllevar a una deshidratación intensa, a un colapso circulatorio y anuria, que es la ausencia total de orina o una cuantía inferior por de 50 mililitros en 24 horas. La tasa de mortalidad sin tratamiento va de un 25 hasta un 50%. Cuando vamos a establecer el diagnóstico, es sencillo establecer el diagnóstico de un cuadro de cólera en el caso o en el contexto de una epidemia, pero cuando estamos ante un caso esporádico y éste tiene una presentación leve, es muy difícil establecer el diagnóstico de cólera porque éste puede ser complejo lo que es la distinción con otras enfermedades diarréicas. La muestra que vamos a obtener pueden ser fluidos corporales, pus o tejido y ésto lo podemos extraer con aplicadores estériles. La muestra de heces tiene que ser obtenida en el periodo sintomático de la enfermedad antes de iniciar la terapia con antibióticos y éstas generalmente tienen que contener moco. Cuando vamos a realizar el frotis, vamos a apreciar en la microscopía de campo oscuro o de contraste de faz los vibrios que se mueven rápidamente. El cultivo se puede realizar en agar sangre de carnero, agar nutritivo, agar chocolate y lo que vamos a apreciar son colonias medianas o grandes de color verdoso que pueden presentar alfa o betemólisis. Y lo que ya habíamos mencionado de las características que éstas adquieren en el medio selectivo TCBS donde las colonias tienen un color amarillento y tienen un fondo verde. Estas características o este crecimiento se puede alcanzar después de 18 horas de incubación. Acá podemos ver la tensión de gran y observamos los vibrios con esa forma característica de coma que se presentan ligeramente curvos. Con respecto a las pruebas serológicas, éstas se caracterizan porque identifican los microorganismos mediante pruebas de aglutinación en un portobjeto. Específicamente en cólera se utilizan anti-O del grupo 1 y del grupo 139. Estos mediante patrones de reacción bioquímica. Entonces vamos a explicar la técnica de aglutinación en láminas. Esta se puede realizar tanto en una lámina, como apreciamos acá, o se puede realizar incluso en un plato petri. Entonces lo primero que vamos a realizar es tener todo el instrumental disponible y luego vamos a tomar el plato petri que contiene la colonia y vamos a tomar una pequeña porción del cultivo de la superficie del agar. Esta puede ser tomada con un asado estéril, con un aplicador estéril o incluso un palillo. Esta porción del cultivo se va a multiplicar con una gota de solución salina. Acá lo están haciendo en un tubo de ensayo. Entonces colocan esa porción del cultivo en un tubo de ensayo que contiene aproximadamente 5 ml de solución salina. Esta porción se va a emulsificar con la gota de solución fisiológica y se va a mezclar muy bien por movimientos de balance. Entonces, esto durante 30 segundos. Esto lo podemos hacer incluso en una lámina portaobjeto. Hacemos esa mezcla y estamos balanceando la lámina con un movimiento ligero hacia atrás y hacia adelante. Si la suspensión que resulta de esta mezcla es lisa, es turbia y es fluida, se va a agregar una pequeña gota de antisuero cuando lo estamos realizando en la lámina. Por lo general, las mezclas contienen volúmenes casi similares de antisuero y de la suspensión que contiene la colonia y la solución salina. Pero en ocasiones, el volumen de la suspensión puede ser hasta el doble del volumen de antisuero. Y se pueden usar volúmenes de 10 microlitros. Acá en la imagen tenemos que la solución tiene aproximadamente 20 microlitros. Esta se mezcla muy bien y se balancea nuevamente la lámina de atrás hacia adelante para observar la aglutinación. Si la prueba es positiva, vamos a apreciar este cambio después de 30 segundos o incluso un minuto. En esta imagen ustedes van a apreciar otro tipo de técnica porque acá estamos realizando un control de aglutinación. Acá tenemos lo que es la mezcla. Y acá tenemos una gota que contiene vibrio. En cambio acá... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!